Nosotros queríamos ver el cielo otra vez, vivir al lado de los demás y darse cuenta que unos y otros no necesitamos, así sea para cuidarnos. Música 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 Quiero seguir tu juego y perderme en tu mundo, seguir tu carretera si sea un absurdo. Cambias el rumbo, volviste eterno en los segundos, aquí me quedo esto es seguro, eres quien a mi cuerda desata los nudos, volviste eterno en los segundos, aquí me quedo esto es seguro, eres quien a mi cuerda. A mi largas noches quise parar, por mucho tiempo me quise encontrar, llegaste tú, llegaste tú. A mi largas noches quise parar, por mucho tiempo me quise encontrar, llegaste tú, mi más grande tesoro, tú. Cambias el rumbo, volviste eterno en los segundos, aquí me quedo esto es seguro, eres quien a mi cuerda desata los nudos. Volviste eterno en los segundos, volviste eterno en los segundos, aquí me quedo esto es seguro, eres quien a mi cuerda. No, 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 no. No, 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 no.